Kelvin Rafael Méndez Kelvin, tú fuiste de las personas que resultaron heridas de balas la mañana de hoy en la puerta principal del estadio Julián Javier ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que se presentó? Explícame Estamos comprando la boleta De repente se ha algún lío Los seguridad están ahí mediando el problema y eso y de repente suena el tiro Yo de una vez siento el impacto salgo corriendo de una vez y veo que tengo entrada y salida por aquí, me sale por aquí el tiro ya tú sabes un problema porque el mercado negro eso es un problema con el estadio siempre pasa lo mismo es un problema, ellos tienen que Eso te iba a decir justamente ¿Qué fue lo que provocó el mercado? Que ellos quieren el mercado negro quiere comprar toda la boleta entonces el que tiene rato haciendo la fila yo tenía como una hora y pico ahí y ya tú sabes y la gente comprando y salió un lío y ya tú sabes O sea, el conflicto fue porque le están vendiendo todas las boletas Claro, y todo el mundo quiere imagínate, esa gente que tiene rato ahí por comprar la boleta y al ver lo demás en el mercado negro comprando que salen con bollo de boleta ¿Qué es lo que usted va a pensar? ¿De dónde salió ese disparo? ¿Pudiste percatarte quién disparó? Porque se habla de que fue un militar No te sabría decir porque yo desde que me dio el impacto yo de una vez salgo corriendo porque siento que estoy herido ¿Qué le pide a las autoridades o sea, la administración de los coches? No, que sacan responsable a lo que pasó y que traten de tomar cartel al asunto de eso de la boleta porque mira lo que pasó el otro muchacho está herido gravemente mira a mí que cuando viene a ver ese tiro me había dado una cabeza en otro sitio ¿Dónde tú eres? Mi hermana miraba ¿Cuántos años tienes? 28 ¿Tu nombre completo es? Sí, de Rafael Díaz ¡Gracias!